En el apartado dedicado a la información deportiva local les contamos las actividades más destacadas en las que tendremos participación manilveña. Esta es la agenda deportiva del fin de semana. La agenda deportiva del fin de semana se pone en marcha este mismo viernes con la única cita que tenemos para la Unión Manilva Club de Fútbol. Concretamente se trata del partido entre los alevines del Club Deportivo El Palo y Unión Manilva de Tercera Andaluza que se desarrollará a partir de las 7 menos cuarto. Este fin de semana asistimos también al estreno liguero de los conjuntos senior y juvenil del Manilva Fútbol Sala. En el caso del equipo absoluto el Manilva recibe en el pabellón de las Viñas a los malagueños de la Asunción desde las 5 de la tarde del sábado. Por su parte los juveniles se miden en este mismo escenario al Victoria Kent el domingo a partir de las 5. En escalada la escuela municipal se prepara para una nueva temporada. En este caso los chicos de Rogelio Pascual viajan a Granada para participar en el Open de las instalaciones de Rock and Block. La cita se desarrollará durante toda la jornada del domingo. Hablamos también del Club Ciclista de Manilva que participará en varios eventos durante estos días. En la jornada del sábado y en el trail de Gauzin contaremos con Marco Ramos, Yolanda Luque, José Gil y Fran Medina. Y el domingo el Club Ciclista de Manilva estará con una buena representación en la novena ciclo deportiva La Janda Interior de Benalup. En esta prueba tendremos a Juan Antonio Gago, Agustín Montero, Mariano Sánchez, José María Díaz, José Gil, Antonio Herrera, Alejandro Granados y Manuel Prieto. Además por parte del Club Senderista los cruos destacamos dos nombres propios. Por un lado José Carlos Gómez será de la partida en el Maratón de Asfalto Cuesta Bajo con salida desde Sierra Nevada y Meta en Granada. Se trata de la World Fastest Marathon que se llevará a cabo este domingo. Por su parte Fernando Mateo estará en el tercer ultratrail Sierra del Segura, perteneciente al circuito provincial de carreras por montaña de Jaén y que se celebra este sábado y domingo.